Lando, Lando, serenado Serenadito Lando, serenadito Lando Al pie de la cuna, cuna, lloraba el niño Lando Y su madre decía No llores, no, no llores, no Que viene Lando, 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 Lando Lando, 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 Lando Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lando, Lando, serenado Serenadito Lando, serenadito Lando Al pie de la cuna, cuna, lloraba el niño Lando Y su padre decía No llores, no, no llores, no Que viene el bú Lando, 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 Lando Lando, que serenado en la cuna Me miras en los profundos ojos de gato azul Lando, Lando, Lando Lando, Lando, Lando Lando, Lando, Lando Lando, Lando, Lando Lando, Lando Lando, Lando Lando, Lando Lando, Lando Lando, Lando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.